Al regresar, su tren de presidencia proyecto del canal televisivo del Ejecutivo señala que fue cancelado para evitar malas interpretaciones en tiempos electorales. Urge Agencia Internacional de Energía Atómica a los países miembros para evitar que redes terroristas tengan acceso a armas nucleares. Ven a Depol. Descubre las nuevas tendencias de la moda en trajes de la línea europea. Visítanos en nuestras tres direcciones. Te esperamos. Depol. Venta y renta de ropa fina de etiqueta. En el PAN, vivimos la democracia. Recuerda que el día 11 de diciembre elegiremos a nuestros candidatos a gobernador y senadores. Acude a tu comité municipal e infórmate en qué centro de votación te corresponde. La unidad es el camino para renovar nuestro compromiso con Jalisco. PAN Jalisco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra López. Le presento lo más relevante nacional e internacional por temor a que se le señale...